Continuamos con más y tenemos noticias importantes para el Ecuador porque la Federación de Rusia a través del Instituto de Sueros y Vacunas de San Petersburgo invertirá en la ciudad del conocimiento Yachay en la provincia de Imbabura más de 30 millones de dólares en la construcción de un laboratorio de vacunas y sueros que abastezca el mercado regional. A finales del mes de noviembre arribará al Ecuador la primera misión de técnicos rusos para realizar un análisis completo de los terrenos asignados para el proyecto. 7 con 27 minutos, Guillaume Long suscribió una declaración conjunta con su homólogo ruso Sergei Lavrov en la que ambos expresan su satisfacción de fortalecer las relaciones entre las dos naciones. Durante la reunión los ministros resaltaron la importancia de ampliar la cooperación ecuatoriana rusa especialmente en las esferas estratégicas de las economías de las naciones. Para lo cual Rusia prestará su apoyo político en áreas como energía eléctrica, infraestructura y agricultura. Con esto Ecuador busca lograr un desarrollo más sostenible, impulsar actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y el conocimiento a través del cambio de la matriz productiva.